Ahora sí, vamos a ver este capítulo que nos enseñó hace unos tarugos, con la tarea, ¿eh? Pues el toronja se hizo bien güey al momento de escribir un ensayo para la escuela de botes. Así que, ¿recuerdas el aplazador? ¡Por si no te acuerdas! Todo comienza en la escuela de botes, con la señora Bob dejando una tarea sobre un ensayo. Como siempre, el Bob es el único emocionado por eso. Trabajen duro, no se distraigan. Pero claro que el Bob va a chambear duro, pues prepara su área de chamba. Para esa tarea tan re fácil esta cosa, dice el Bob. Pues arrancó con todo, pero no hombre, pasen y pasan las horas. Y a este pobre se le acaban las ideas. Seco, seco está. Y para acabarla el día está bien chingón afuera, ¿eh? Vean nomás. Chal y yo aquí haciendo tareas, dice el Bob. Pero nene, voy a acabar este ensayo porque quiero mi licencia. Hasta se alucina. Pero de plano, no le llega nada al coco a este pobre. Así que se pone a hacer algo de ejercicio para que le suba el agua al tinaco. Vean nomás. Pero de aquí empezó a hacerse bien, güey, ¿eh? Con todo. Vean nomás. El Bob con cualquier cosita que veía se distraía ya. El Gary ni hambre tenía. Pero le dio mucha comida para que tardara en comérsela. Pero Gary no consiente la hueva, ¿eh? Ya entre Gary dejó un cuchitriz, dice el Bob. Se pone a limpiar toda, pero toda la casa, ¿eh? Hasta la basura limpia este. Con tal de no hacer su tarea. Creo que ahora todo está limpio. Ah, pero la hora se va. Y esta esponja se paniquea re feo. Pero neta, no más nada que se ilumina su cabeza. Incluso le marca a Patricio para perder el tiempo, no más. Pero Patricio le dice que no se haga güey y se ponga a hacer su tarea. Vean nomás cómo dramatiza todo el Bob con unos pedazos de goma que se le meten en su gallote. Eso sí es hacerse güey para que vean, ¿eh? Pues incluso el cartero sabe que Bob debe estar haciendo su ensayo. En vez de estarle haciendo plástica a él. Y ahí va el Bob. Pero en eso, ¡hijo, mano! Hasta en las noticias sale el Bob que no hace su ensayo. Y aquí se pone todo turbio. Pues sus cosas en la casa toman vida. Pues su pantalón se va corriendo. ¡Nibertad! ¡Dete de pantalón! Bob termina afuera y al asomarse por la ventana... El tiempo se acaba, Bob. Para acabarle el fuego termina quemando su ensayo. Y se prende toda la casa. ¡Santa que chucha! ¿Por qué me encendiste el fuego, Bob Esponja? Pero espere, no sueñen feo, pues. Pues el Bob estaba mimido. Y al ver el reloj, ¡hijo, mano! Ya faltaban solo 5 minutos para la clase. ¡Chale, ya valía más! Me van a reprobar, dice el Bob. Pero justo ahí se le prende su foco ahora sí. Y salen todas las ideas. Así como cuando no haces la tarea. Mientras pasas la lista de las rifas en corto. Bob lo logra y va todo emocionado a entregar la tarea. Pero al llegar nadie había, pues la señora Bob se irá a pasear. Y canceló la tarea. ¡Chale, pobre Bob! Pero bueno, al menos eso es la tarea. Y así finalizé este bello capítulo. Ahora lo recuerdas. Comenta cuál fue tu pasión favorita. No olvides darte una vuelta por mi canal para ver mis demás videos y películas resumidas. Recuerda que con un like, comentario o compartiendo apoyas demasiado al canal. Para seguir creciendo todos juntos. ¡Nos quiero a todos! Adiósito. ¿Cuándo aprenderá? ¡Aaah!